Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa y me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Y tengo alma de robor Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se robó mi corazón Puede ser por su carácter o mi voluntad Me hipnotiza su sonrisa, me desarma su mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robor Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se robó mi corazón Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robor Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se robó mi corazón Que me gusta y se robó mi corazón